Cuando usted nació, usted es la obra magistral de Dios, usted es la expresión sublime del Creador. Usted hágalo, no le pida a Dios lo que usted tiene que hacer, entienda, cojudo, entienda. Jóvenes, es muy importante que cada uno de nosotros tomemos en nuestras manos nuestro propio porvenir. ¿A dónde quieres llegar? De casualidad, jóvenes, pregunto, ¿habrá uno aquí de casualidad que desea triunfar? Pues no sé, están callados, no los oigo. ¿Sí? Hombre, qué bien. Y si alguno dice que no se equivocó de foro, el estadio de fútbol está ahí enfrente, se puede cambiar ahorita, ¿sale? ¿Qué resulta, jóvenes, definitivamente si deseamos triunfar, si deseamos lograr algo en la vida, si queremos alcanzar un mejor nivel económico, un mejor nivel social, una mejor pareja, bueno, si la cambias la que tienes también, etcétera. Si deseamos cualquier cosa en la vida, lo más importante, jóvenes, lo que quiero transmitirles es que lo primero que debemos tener es una claridad total de nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar. ¿Cuál es el objetivo de lo que deseamos realizar? ¿A dónde quieres llegar? Jóvenes, es muy importante que seamos enormemente ambiciosos, pero enormemente ambiciosos. El inconsciente colectivo hace que haya una corriente en el mundo, el negativismo como un elemento. La gente espera poco de la vida. Obviamente, la vida les da poco. Escuchen bien esto. Deseo, el deseo viene a ser la parte nuclear de la motivación. La grandeza de tus deseos te va a dar la grandeza de tu vida. Si tú eres una persona que deseas grandes cosas, eres muy ambicioso en lo material, en lo espiritual, en tu realización personal, vas a lograrlo. Si le pides poco a la vida, la vida también te va a entregar muy poco. Por eso la gente, de verdad, la mayoría de la gente se programa para que le vaya mal. No sé. Levanten la mano a los que traen coche. Levanten la mano. Ándale, yo no soy de Hacienda. Ánimo, sí, levántenlas. Bien, por favor, el día que se suban unidos a su coche, al final de la conferencia, de la charla, por favor, piensen, me late que hoy me va a ir mal. Vas a ver. Me late que voy a chocar. Y a los diez minutos, ya choqué. Qué impresionante. Bueno, mañana te levantas, mañana, sábado, y piensa, hoy, hoy me late que va a ser mi día de mala suerte. Pero no sé, tengo un presentimiento que es la mala suerte. Te vas a levantar del lado equivocado de la cama, vas a meter un pie en el excusado, no te va a ir como en feria. Y luego escucha a un locutor en la radio, así medio rarón, que te diga, Pisis, ya lleno de conflictos, nada más. Se te va a consolidar. A lo mejor no se te pegue el modito también, ¿sí? Pero, ¿qué significa esto? Bueno, la gente se programa. Por eso todas las pitonizas, todas las que leen las cartas y la mano siempre le atinan. Te leen las cartas y te dicen, hay una rubia en tu camino. ¿Qué haces a partir de ese momento? Pareces Rambo en Vietnam, cuates, ¿sí? Le disparas a cuantagüera, ves, ¿sí? ¿Qué resulta? Ya ves, tenía razón, salió. Entonces, ¿qué sucede? Las personas se programan, fíjense, se programan inconscientemente para ser fracasados. Se programan inconscientemente para ser mediocres. Se programan inconscientemente para hacer pocos logros en su vida. ¿Y qué tenemos que hacer en la vida? Tenemos que programarnos positivamente. Tenemos que hacer que verdaderamente las cosas sucedan porque queremos que las cosas sucedan. Recuerden que la gente mediocre espera un milagro para que las cosas cambien. En cambio, los líderes de excelencia, la nueva generación que reclama el mundo, son personas que están programados, ¿para qué? Para triunfar. ¿Qué tenemos que hacer en la mañana? ¿Ustedes se han dado cuenta cómo se levantan los perros? ¿Cómo amanece un perro? ¿Se han dado cuenta? Al momento en que un perro amanece, lo primero que hace es estirarse. Así. Lo primero que quiero que hagan ustedes también es que se estiren, pero el cerebro, ¿sale? ¿Qué significa? Programate en la mañana. Va a ser un día extraordinario, va a ser de excelencia, va a ser extraordinario. Hoy voy a triunfar. No esperen a triunfar cuando tengan 30 años, ni 35, ni 50, ¿no? Hay que aprender a triunfar a los 15, a los 17, a los 20, a los 25. Todos los días tenemos que ser desafiantes al triunfo, lanzarnos a ser triunfadores. Por eso es muy importante la autoprogramación. Por eso dice el documento, aceptar las circunstancias sin envidiar ni protestar. Porque la gente dice, si yo fuera tan guapo como fulanita, si yo fuera tan bien presentado como sutanito, si yo hubiera tenido los papás, eso ya nadie lo puede cambiar. Es una circunstancia que ya nos fue dada. Bueno, hay gentes que no se perdonan ni su cuerpo. Es que estoy tan gorda, ya parezco que estoy reencarnada, ¿sí? Tengo un amigo que tiene una nariz más o menos prominente. Cuando va en su coche, la pone del lado, le dicen, mete el codo, imbécil. Bueno, ¿cuánto? Le puede ser a la Michael Jackson, te puedes poner blanco si quieres, cuate. Pero la verdad de las cosas, tenemos que aceptar las circunstancias. Yo no puedo cambiar a mis papás, yo no puedo cambiar mi cuerpo, yo no puedo cambiar nada. Entonces, ¿qué debo de entender? Debo de admitir la maravilla que somos y lanzarnos a conquistar nuestro propio porvenir. O sea, tal como soy, así como soy, me tengo que aceptar. Pero piensen, por favor, ¿quién soy yo? No, la obra magistral, el que no reconozca su propia grandeza, está negando la existencia de Dios. La máxima creación, la más compleja de las maquinarias, la máquina increíble, la excelsitud del creador, es un ser humano. Y el ser humano no se da cuenta del gran valor que tiene, de todo lo que él significa, de la grandiosidad que él significa. Ahora imagínate que tú como padre, que algún día lo vas a hacer, o tú como mamá, que algún día lo vas a hacer, le das a tu hijo lo mejor de lo mejor, las mejores escuelas, los mejores estudios, los mejores viajes, los mejores alimentos, y de pronto te resulta que tu hijo a los 20 años es un aplatanado de esos que, y tú, pues aquí nomás, ahí jalando, ahí la voy llevando, ahí voy con mi cruz en la vida. ¿Cómo te sentirías? Como padre, te sentirías terriblemente frustrado. ¿Cómo se sentirá Dios con tanto condenado mediocre? Nos ha dado todo para ser triunfadores, nos ha dado la máquina más extraordinaria, nos ha dado toda la genialidad, la síntesis del creador, es un ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que aceptarnos? ¿Cómo soy, caray? Tal vez, a mí, si hubiera nacido en Yoganesburgo, por mi color de piel, pues ahorita sería de los esclavos de allá, caray. Afortunadamente nací en México, y los prietitos nos quieren en México, pero en otro país tal vez me hubiera tocado la marginación, pero son circunstancias, nadie lo determinó. Entonces, por lo tanto, jóvenes, hay que aceptar nuestra circunstancia, hay que aceptar nuestro cuerpo, hay que aceptar a nuestros padres, hay que aceptar lo que tenemos y ser buenos a pesar de... En México decimos, el que es gallo donde quiera canta. No necesita esperar a que le cambie nada en la vida, así como eres, así como estás, con lo que se te dio en la vida, tenemos que aprender a ser súper, súper triunfadores. Gracias. 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 Gracias.